Música León, contame un poco de la película que estuviste haciendo en Buenos Aires con la productora Revolución, ¿no? de Armando Bo Es el hijo de Víctor Bo, el del fin sería de los superagentes, la película tan conocida argentina Iniestro Armando Bo, el tema es que tuve la suerte de ingresar a la productora esa mediante un casting hace 5 años Bueno, disfrazado de Slash, que era el personaje que fui a presentar cuando buscaban dobles de famoso Habían salido en los corzos de Victoria acá, ¿no? hace muchos años Sí, efectivamente, con vos, cariños de Axel Y desde ese año que salimos disfrazados en el corzo Salió la posibilidad del casting este Bueno, viajamos a hacerlo Y quedé, bueno, la cuestión es que había sido seleccionado primero para una serie televisiva Que iba a ser de una especie de reality show de dobles Que al final, bueno, no salió porque ningún canal lo compró, se vio interesado Y quedó la nada Yo pensé que no iba a volver a ir a esa productora O que quedaba, o que no sé Sí, fue año 2005, 2006 Sí, sí, más o menos, sí Y que pensé que iba a quedar traspapelado Y yo, bueno, nunca más Después de 5 años me llaman Hace un mes Hace dos meses, perdón Bueno, así fue que nos fuimos contactando Entonces para organizarlo Tuve que juntar de vuelta a la ropa Lo que era la galera Les tenía un poco de tu vida Las cosas que Un personaje que yo usé para disfrazarme y la abad Nunca pensé que podía llegar a eso A filmar una película La están terminando de rodar en Los Ángeles ahora Trabaja gente conocida como Beatriz Salomón Paolo el Roquero Y la participación especial de La chica La novia suave Sicilioni Veo, y sin entrar mucho en... Y Zelda Sicilioni, sí Sin entrar mucho en detalles del guión, ¿no? Pero, ¿qué se puede contar en cuanto a qué consiste? Bueno, el tema es... La película se llama El Último Elvis Y relata de esto Como protagonista, por supuesto Lo tiene al doble, entre comillas Elvis Presley Pero hay un rumor de que él vivió en Argentina Por eso es como una comedia dramática esto Resulta ser que le siguen la vida a él Es un personaje muy para abajo Que es medio deprimido Y ahí es donde aparecemos todos los dobles Que, bueno, nos dedicamos a imitar a famoso ¿Era el único del interior, digamos? Sí, sí, había... El Axel, por ejemplo, era de La Plata Y yo, bueno, entre ríos Pero después lo demás es toda gente de Buenos Aires Está también el doble de Charlie García Un gran personaje que conocí Me pareció una persona maravillosa Muy divertida El doble de John Lennon Un tipo... Gente muy amigable Muy macanuda Con la cual pude charlar Detrás de cámara, en la espera Porque en el cine hay mucha demora Mucha espera Y, bueno, pude conocer más A esta gente La cual mis amigos Que dejamos en contacto Durante un nuevo casting Dice, te queda la gente del Palo Que anda la misma Siempre por las castineras Buscando un lugar Quedamos en contacto Y la verdad que por lo menos Hicimos un grupo de amigos Que es lo más importante de todos Y en ese ambiente cinematográfico Tan particular, ¿no? ¿Qué cosas fueron las que más Te llamaron la atención? Lo largo que la espera, por ejemplo De muchas horas esperando Para hacer una toma Que a lo mejor dura 5 segundos Tenés que estar todo un día Repitiendo las 12 veces Y esperar Que sigue la toma tuya Pero bueno Te tiene que gustar Es algo que uno A veces sienta a ver una película Y la disfruta Pero no se imagina Lo que hay de trata Que no lo vive En la cocina En lo que es Estar ahí en la espera Pasando horas y horas Y horas Pero... Está bueno Lo que nos llamaron la atención Es la combo de Mora ¿El personaje mejor logrado De los que estabas a tu criterio? Y para mí Hay dos Hay una foto Que es Lennon y Mick Jagger Son los dos Más iguales Porque el Mick Jagger Es asombroso Parecido Del Jäger Modern El Jäger Porque se dedica A ser de Freddie Mercury Y justamente tiene una banda Que se llama Doctor Queen Que la pueden encontrar En Youtube Que hay videos De él Que hizo un show En el Opera Ha tocado en España Es un tipo Que se dedica A cantar Invitando a Freddie Mercury Y en realidad es médico O sea Gente muy Muy copada Que se dedica Tiene su doce Es artístico Lo cual le da Más importancia A lo mejor Que a su carrera O su O su ocupación Bueno Así que las imágenes Del casting Que hice desde acá De Victoria De las oficinas De Victoria Aldoval Acá estamos En realidad yo ya no fumo Pero bueno Es característico Del personaje Slash el Pucho Así que estoy dispuesto A volver a fumar Sin ensario Prendernos Yo no puedo tener Pagado Como un distintivo Del personaje Bueno Les mando un saludo Para Yamila Para Javier Y para toda la gente De Revolución Producciones Espero que me tengan en cuenta Seguramente que si Porque nos van a encontrar A lo largo de lo ancho Del país Ningún doble de Slash Como que están viendo En este momento Sé que hay uno en Canadá Pero sale carísimo traerlo Así que me avisan Tienen mi correo Tienen mi teléfono Un abrazo para todos Y hagamos un éxito VictoriaGlobal.com.ar Mostramos Victoria De un modo diferente